¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es el arte contemporáneo? No he estado nunca en Madrid, esos trabajos con esos desnudos. Se ha mostrado en Italia, se ha mostrado en Barcelona, pero en Madrid no se ha mostrado. O sea, se muestra por primera vez, digamos, en el centro. Yo he venido aquí a visitar la exposición de Suso, una exposición que hubo ahora como un año o año y medio, y me pareció verdaderamente magnífico. Hay pocos sitios así, ¿eh? Pues trabajo por las mañanas en temas urbanos sobre Madrid y por la tarde en cosas diferentes, en flores, en algún desnudo. Estamos nosotros muy satisfechos, estamos muy orgullosos y yo también creo y pulso que nuestros vecinos y vecinas, algunos que llamaban el arte, pues empezaron a venir con mucha asiduidad. Y otros que no habían tenido, pues el deseo en el primer momento de pisar un centro de arte, ya empezaron a conocer este y tienen un gran gusto por el arte, por todo tipo de arte. Arte contemporáneo, bueno, el realismo, cualquier expresión de arte veo que se llena el centro y que están siempre esperando a ver qué les traemos después de esta y después de la siguiente, después de la siguiente. Bueno, es un orgullo, la verdad.